Hola, 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 ¿te oí? Sí, ¿no? A ver, ¿para qué se mueve? Sí, ahí estoy en el medio. Sí, va. Bueno, ¿me oís? Supongo que sí, ¿no? Supuestamente cuando acabo la emisión, creo, vamos, se guarda el vídeo automáticamente. O al menos queda como un vídeo guardado, que es el directo tal. Sí. A ver, que nunca ha hecho esto. Gracias. 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 Diego, ¿me estás viendo? Ponedme un comentario. Bueno, creo que funciona, ¿no? A ver. ¿Me está hablando algún colega? Bueno, ya llevo tres minutos de emisión. Voy a empezar con el contenido. Bueno, me podéis leer en general por Twitter, que se os escriba alguna cosa y algún retweet. Bueno, algún chiste. Pero bueno, voy a probar con el canal de YouTube, a ver que también por aprender a usarlo, que me gusta aprender a usar todas estas tecnologías. Y no sé, igual si me gusta lo utilizo más o no, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, resulta que es el tema principal de hoy. Que como ahora estoy confinado, pues bueno, he hecho un vídeo para comentároslo, por qué estoy confinado. Y bueno, confinado significa que voy a meterme, a partir de hoy voy a meterme en meditación y va a pasar pues casi todo el tiempo. Bueno, la mayor parte del tiempo, pues aquí. No sé si no me están enviando mensajes, ¿no? Bueno, resulta que hace una semana un compañero de mi hermano, de un hermano, pues un compañero de mi hermano dio positivo por coronavirus. E inmediatamente se activó el protocolo y bueno, le notificaron a mi hermano que aunque él había tenido contacto con mi hermano, días atrás de que, de dar el positivo y creía que no, que no iba a pasar nada, pues él guardó una cuarentena preventiva. Y ya se hizo, una vez que se hizo la prueba, un par de días más tarde, un día más tarde, le dio unos resultados y dio positivo en coronavirus. Así que bueno, menos mal que hizo la cuarentena preventiva, estuvo metido en su habitación él. Y nada, bueno, él ahora sigue allí, que bueno, es un lado positivo, tiene que estar lo más es lo posible. Y yo pues también te voy a hacer cuarentena por si acaso me ha contagiado, ¿no? Entonces bueno, pues aquí estoy. Realmente no me está trastornando ningún plan porque... Ah, mira, ya me comentan. Hola. Realmente estar confinado no me está trastornando ningún plan porque la semana me tocaba clase en la universidad online. Doy una semana presencial, una semana voy allí y a la siguiente pues me toca hacerlo desde casa. Y así el grupo está dividido y en caso de contagio pues hay menos incidencia y luego pues eso, hay menos probabilidad de que nos contagiemos, vamos, porque está dividido el grupo. Y bueno, entonces esta semana pues me tendría que ir entonces sin problema. Ya he llamado, ya me han llamado y me han dado cita para un par de días, para dentro de un par de días para hacerme la prueba y me han dicho que si no doy positivo y sigo sin tener síntomas que para el martes o miércoles incluso podría estar en clase. No sé, me parece un poco pronto pero oye, pienso yo para cuestionar. Entonces, no sé, pasado mañana me harán la prueba y tendréis alguna noticia. De momento estoy bien, mi hermana también está bien. No tiene ningún síntoma, está perfecto. Entonces pues, bueno, pues a pasarlo hasta que generes anticuerpos, ¿no? Y yo estoy bien, o sea, entonces pues bueno, aquí estoy. Entonces, bueno, eso, deciros que estoy bien y ningún problema. Estoy aquí metido en mi habitación y charlando con vosotros. Es ese año, ese día. Bueno, aparte de eso pasa que me planteé un montón de temas en Twitter, ¿no? Para hablar hoy, pero yo creo que con hablar un poco de la situación del coronavirus en España creo que es suficiente igual y, bueno, alguna cosa más, pero igual otro día pues hablo de otra cosa. Sí, sí, sí. Estoy confinado porque un amigo de mi hermano cogió el virus y se confinó él y tiempo más tarde pues le han hecho la prueba y resulta que mi hermano tiene el virus. Y ahí está en su habitación, están tranquilos, están jugando videojuegos y tal. Vaya gritos que mete. ¡No, no sé quién es tal! Y nada, está perfecto y yo también estoy perfecto, pero bueno, tengo que meterme aquí por si acaso. Nada, pues en cuanto a la situación epidemiológica de España pues ya sabemos que somos como un poco los peores, ¿no? Dentro del mundo desarrollado. También creo que somos los peores dentro de los países que se sabe lo que pasa porque hay países que evidentemente todos saben lo que está pasando, ¿no? Que no hay ninguna información. Entonces, no se sabe, ¿no? Bueno, tuvimos un confinamiento el más duro del mundo casi, bueno, igual quitando China que bueno, ya sabéis cómo funcionan las cosas allí. Y nada, pues después del confinamiento pues ha venido después de la primera ola la segunda ola, ¿no? Que después de verano pues nos ha afectado y nos está afectando ahora mismo. Vamos, una de las... Ha habido un par de novedades legislativas que son el supuesto estado de alarma que van a aprobar, que quieren que dure seis meses. El tema turbio es que quieren que dure seis meses de una vez, que es lo más turbio, es decir, de una sola votación que dure seis meses sin ningún control extra, lo cual es raro. Luego lo del toque de queda, ¿no? Lo de que no se puede salir por la noche. Sobre el estado de alarma, pues creo que... Como decía el doctor Baona en Cuarto Milenio, los confinamientos son... O sea, si tienen que darse, pues que se den, ¿no? Obviamente no podemos dejar campar el virus a sus anchas. Pero desde luego son... Evidencian un fracaso, ¿no? Que no se han podido tomar otras medidas más técnicas de rastreo, de... De hacer test para detectar los positivos, aislar a la gente justo según de positivo, aislarla, ¿no? Ese tipo de medidas. Y esas no están funcionando. Igual habría que hacer otras, tomar otras... No lo sé. Hay... Hay mucha variedad en ese tipo de medidas. Hay muchos países que están tomando diferentes medidas. Y, bueno, pues... Como no se puede con eso, pues... Hay que utilizar otras como eso, el estado de alarma, el confinamiento, el toque de queda. Y el estado de alarma no sé exactamente qué... Qué medidas traerá consigo. Porque el estado de alarma se supone que es que... O sea, que el gobierno puede ser muy intrusivo con las libertades de las personas, con los derechos, para paliar el virus. No hay una situación, por ejemplo, si hay una situación de guerra, un estado de alarma obligaría a todas las personas a quedarse en casa y igual a dejar sus trabajos y ponerse a hacer su trabajo para fabricar, no sé, armas o algún tipo de cosas. Se arroga el derecho a restringirse en libertad. Esto por un estado de excepción, ¿no? En este caso, no sé cuándo activen el estado de alarma, no sé qué tipo de medidas querrán llevar a cabo. Pero, bueno, desde luego alguna tendrán que llevar a cabo porque ya se ve que la situación se está descontrolando. Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde hay más personas juntas. Y, bueno, en Aragón y La Rioja también la cosa no está yendo bien. Bueno, es lo que hay. La verdad es que lo llevamos muy mal en España. Lo criticable de esta medida... Que no le den la bar y poder confinar regiones sin problemas. Sí, a ver, al final hay mucha política y mucha... Sí, 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 eso es una buena medida. Porque al final, obviamente, una medida de restricción tan severa no se puede tomar legislativamente a la ligera. Necesitas una gran razón. Y el estado de alarma legislativamente es la razón. Sí, eso es lo que ha pasado con con eso autónomas y eso está bien. Y, claro, desde luego, durante seis meses de aprobado de una vez sí que sería mucho, ¿no? Hasta ahora, en el anterior estado de alarma, se ha provocado a 15 días que no está bien. Oye, si hay que ser flexible, podría ser cada un mes. Y al mes siguiente, pues, controlar si es necesario otro estado de alarma, ¿no? Desde luego, todos hemos visto películas, ¿no? Que supuestamente el gobernante... O sea, no digo que vaya a pasar, ¿no? Pero siempre hay que ser cauto, ¿no? Que el gobernante promete... O incluso en realidad, que voy a hacer de películas. Que promete que teniendo esos poderes extraordinarios va a solucionar el problema. Pero luego, todo se dilata y al final acaba en una dictadura, ¿no? Por eso se necesita ese control parlamentario. Y no solo por esa razón, sino que igual no es necesario. Otras fuerzas creen que no es necesario. Y no se aprueba, ¿no? Pero bueno, ahí entra la negociación y la fiscalización, ¿no? El control de las demás fuerzas parlamentarias al gobierno. Desde luego, estoy seguro que quiere aprobarlo durante seis meses para que no le den la lata. En el sentido de que tienes que negociar, igual tienes que ofrecer cosas a cambio. Entonces, claro, tienes que empezar a explicar por qué mes a mes tienes que renovarlo. Entonces, claro, ya entran las explicaciones, ya entran... Claro, hay que explicar bien que ese técnico... En un día pasó eso, pero el tío era un dictador desde antes. Sí, bueno. Hay países que están así. Y bueno, lo que se ha aplicado, peor resulta que lo ha quitado. Porque ha visto que las comunidades autónomas lo han aplicado. Y entonces, el gobierno central lo ha quitado. Es el toque de queda, ¿no? Que supuestamente de 12 a 6, como mínimo, no se podría salir de casa. Pero bueno, algunas comunidades ponen de 11 a 6, ¿no? Me parece bien, pero porque desde luego en el ocio nocturno, pues sí que una transmisión se puede ser muy difícilmente rastreable, ¿no? No es algo que yo cuando salgo de fiesta no me encuentro siempre a esas personas, sino que es un poquito caótico, ¿no? No es nada ordenado. Entonces, entiendo que lo restrinjan, ¿no? Pero creo que hay un detalle que más nos... He oído hablar de ello, pero no al hilo de esto, sino de otras cosas. Y es que se restringe, curiosamente, de 11 a 7 de la mañana, ¿no? Es decir, por la noche. Pero, por ejemplo, o sea, la gente que va a bares y tal, pero, por ejemplo, si alguien va a las 7 de la tarde o un bar y también hay bullicio y tal, eso no se restringe, ¿no? Entonces, entiendo que no quieren arruinar a los hosteleros, pero epidemiológicamente no es bueno, ¿no? Entonces, creo que se está dando, puede ser un rasgo, que sea la clásica batalla entre boomers y millennials, ¿no? O generación Z. Se está restringiendo el ocio de la gente joven, de la gente mayor, ¿no? O sea, la gente mayor que sale por la tarde, ¿no? A tomar sus vinos o lo que sea, sus cafés o lo que sea, pues sí que van a poder ir. Sí que se está restringiendo a 6, pero igual hay que tomar medidas extra como, aparte de grupos de 6 o grupos de menos, no exactamente como está. Rebajar el aforo a un 50%, a un 40%, un 30%, o lo que sea, obligar a que se pongan filtros. Sí, un balance entre economía y combatir la epidemia, sí estoy de acuerdo. Pero, desde luego, una cosa que dice Rayo, que dicen otros economistas, es que no va a haber economía si no se acaba la pandemia. Al final, una medida, poner medidas ligeramente más duras puede, algo que pienso yo, puede llevar a estabilizar la situación, ¿no? Porque muchas veces, como que abrimos la economía y todo va bien, tal, pero luego, como se descontrola la situación, se tierra. Entonces, se va haciendo como un ciclo, ¿no? Igual hay que buscar esa estabilidad, ¿no? O sea, que digamos las cosas claras, que, oye, que esta situación no se va a volver a descontrolar, pues vamos a apretar un poco más. Y, pues, se reducen los aforos y ya los empresarios empiezan a hacer cálculos. Es decir, no puedo tener a la mitad de gente, un aforo del 50%, sino del 25%, pues tendré que ajustar el personal que necesito, no sé, los gastos que voy a tener en general y se hace un ajuste y si se consigue que ese ajuste se perpetúe en el tiempo, es decir, que no vaya a haber nuevos confinamientos, pues eso sería, sería, bueno. Otra medida que se puede tomar es el confinamiento por municipios. Y es que, ya sabéis que este tema de las epidemias sigue una exponencial, ¿no? Entonces, al final, cuanto antes lo atajes, cuanto antes tomes estas medidas duras, antes vas a poder salvar la situación, ¿no? Entonces, un confinamiento por municipios, por localidades, bueno, ahora mismo, o en su día se hacía por, no sé si se sigue haciendo, se hacía por edificios, ¿no? Sí que puede ser beneficioso porque puede ayudar a que, a atajar el virus en un estadio temprano, ¿no? Desde luego, las medidas preferidas serían las de test y rastreo, ¿no? Hola, buenas. Pero, no sé, no sé si, que se están haciendo bastantes, pero respecto al número de, o depende con qué país lo comparen, ¿no? Pero respecto al número de positivos, no se están haciendo bastantes. Es decir, que hay demasiados positivos y respecto al número de test. En ese sentido, sí que se podrían aumentar. Claro, luego hay otras medidas técnicas como el tema de la aplicación y ahora están saliendo test más rápidos. Creo que se debería, en mi opinión, hacer test a todo el mundo a mansalva. Porque al final siempre, siempre, siempre queda algún infectado que va infectando a los demás. Luego el tema de los colegios, yo pienso que no se debería, creo que se debería haber intentado hacer otra cosa. Pero bueno, no sé, es que también, por ejemplo, que los niños den clases online, o hay quien decía, utilizar la televisión española para dar clase, obligar a que pongan filtros en las clases, clases al aire libre, por ejemplo en Andalucía o en ciertos sitios que hace calor, no tengo ni idea, no tengo ni idea, en efectos que hace calor, así que sí que se pueden dar. Desde luego son, quizás políticamente, tienen mayor coste, porque imagínate que dais clases al aire libre y pasa alguna cosa, tal. Entonces, claro, para evitar el lío político siempre se va a lo fácil, ¿no? Y yo creo que eso es un error. De hecho, lo más fácil es copiar las medidas que están tomando otros países. Como Corea del Sur, pues es un país que ha hecho, ha tomado unas medidas muy, muy buenas de rastreo por el móvil, que la gente, o sea, como que a casi todo el mundo, o a todo el mundo ya le han hecho un test o dos test. Entonces, claro, es una medida mucho más... Y ya no te digo, por ejemplo, Singapur, que no es el gobierno el que toma las medidas, sino que abre una aplicación, una plataforma para que todo el mundo vuelque un poco sus iniciativas privadas. Y, hola Rubén, y a partir de esas iniciativas, pues el gobierno va seleccionando las que cree buenas y las implementa. En vez de que las medidas vayan de arriba a abajo, sino que de abajo a arriba se hagan esas propuestas y se vaya mejorando, siempre lo más descentralizado posible, ¿no? Hay muchos, muchos modelos. Creo que una cosa que creo que nos está haciendo el gobierno es poner toda la carne en las adores a todo el dinero que pueda y recortar de los demás en sanidad, ¿no? Creo que hay mucho margen para gastar dinero y para volverse loco contra el coronavirus, ¿no? Pero yo no estoy viendo grandes medidas extraordinarias. Entonces, bueno, creo que en cuanto a medidas técnicas hace falta una vuelta de tuerca. Lo que pasa es que creo que no se va a hacer, porque si no se ha hecho ya, ¿cuándo se va a hacer? ¿Sabes? O sea, después de todo lo que sabemos, ¿no? Que podríamos saber más, pero ya sabemos que puede ser muy duro, pueden morir hasta 500 personas al día. O sea, es mucha gente. Si no se toman medidas de esas. Y luego, después del confinamiento, se decía como que, bueno, ya nos hemos confinado. Pero ahora no puede haber otro confinamiento ya, pero si se va de las manos, pues no será un confinamiento tan duro, pero lo sé, tendrá que hacerlo. Entonces, no sé, no soy optimista respecto a la situación de España. Como decía, creo que se deberían poner más recursos y un síntoma de que no se están poniendo muchos recursos es el tema de los recortes, ¿no? Del presupuesto, es decir, incluso durante el confinamiento que ha habido y ahora muchos sectores del gobierno no tenían nada que hacer. O sea, que tiene que hacer alguien de, no sé, yo qué sé, de medio ambiente o ese tipo de cosas que no son necesarias o cosas, no sé, un emprendimiento y todo este tipo de cosas que están paradas. Eso hay que hacer un recorte presupuestario y ponerlo a cosas que realmente se necesiten, que sean urgentes. Son urgentes, luego se puede recuperar ese presupuesto, ¿no? Por lo tanto, que hay una cosa en la que se ve que no hay voluntad. Tenía que pasar, ¿eh? Es que tenía que pasar. Es que el sueldo de los funcionarios no se va a recortar, ¿no? Y una de las cosas cuando pasan las crisis es que se recorta, ¿no? O sea, no por maldad y nada de eso, sino porque obviamente el presupuesto público se nutre de los impuestos del sector privado. Entonces, el sector privado está cerrando, pues está habiendo una merma de sueldos en el sector privado y obviamente el sector público, pues, no está recaudando. Entonces, el sector público no puede seguir manteniendo las nóminas o el gasto en otras cosas, ¿no? Y una de las cosas en las que se ve que no hay esa voluntad es que no se ha planteado ni siquiera una congelación. Desde luego entiendo que no lo hagan porque tendrían coste electoral para ellos. Es decir, cuando tu jefe te baja el sueldo o te lo congela o no te asciende, te cambia de puesto, tú no le votas a él. Pero desde luego al gobierno sí que se le vota, ¿no? Entonces, eso es un mal incentivo, ¿no? Un incentivo perverso para tomar las medidas que se necesitan. En ese sentido, pues, además de que se está gastando mucho dinero, pues, realmente en ERTE, ese tipo de cosas. Entonces, pues, no sé, no soy optimista porque no veo una gestión técnica y ni siquiera una gestión con sentido común, ¿no? Más bien una gestión, pues, política, ¿no? Para obtener el mínimo coste electoral. Una cosa que puede salvar la situación, pero como siempre los plazos no se cumplen, es el tema de la vacuna, ¿no? Decían que para finales de diciembre o enero se iba a conseguir la vacuna, pero como siempre, pues, puede retrasarse. Y además que la vacunación va a ser lenta. Es decir, además que si te vacunan puede que tardes un mes en obtener los anticuerpos sin ser inmune. Entonces, cuidado con ese tema, o sea, no ver tan rápido. Imagínate que dicen que es en enero y al final es en febrero. Total, que en marzo ya están vacunando algunos. Claro, se va a tardar, ¿no? No sé quién decía que igual vamos a estar como dos años o tres más con mascarilla, ¿no? No sé cómo será, pero desde luego jugársela a eso, pues, es jugarse muchísimo, ¿no? Otro verano sin macros dicen, ya verás. Yo creo que hasta el verano que viene mínimo no hay una solución. Desde luego una cosa que se dijo en su día es que, bueno, con el verano que el virus iba a desaparecer, ¿no? Yo también lo creía porque, en general, en el verano, pues, eso, pues, este tipo de virus, de enfermedades, como que se atenúan, ¿no? Pero no ha sido así. Y nos lo vamos a jugar a que sea así, pues, no deberíamos. Hay un coste brutal. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía que decir. Voy a ver los comentarios, a ver qué me habéis puesto. Ah, lo de Heredia. Sí, que esos son países, los países asiáticos, sí que están más acostumbrados a lidiar con pandemias, ¿no? Desde luego, aún así se les puede copiar directamente o llamar a gente de allí que asesore, que no creo que tampoco, que se mueven gracias. Pero, bueno, también países de Europa están teniendo gestiones más buenas. Desde el principio, Dinamarca, por ejemplo, habló de congelación de la economía, que era, pues, eso. No sé si dando dinero, bajando impuestos, creo que no cobrando desimpuestos y ese tipo de cosas, hacían que las empresas no produzcan, pero que tampoco tuvieran costes, salvo sus costes fijos. Entonces, ahí tienes un mejor incentivo a que las empresas estén quietas, que no hagan de lobbies y presionen para la reapertura, que estén quietas lo máximo posible y luego, en la reapertura, hacerlo lo más ordenado posible, ¿no? Esa quita de costes, pues, sí que viene bien. Y, desde luego, ese esprevisor se está exponiendo un poco en el peor escenario, ¿no? Y eso, una gestión de un gobierno, pues, a largo plazo, que sea inteligente, eso, bueno, tendrá mejores resultados. Y, además, si se explica bien y se tiene un buen plan, pues, la ciudadanía podría entenderlo, ¿no? ¿Qué opinas de la moción de censura de Vox? Todos en contra, menos ellos mismos. Ah, bueno. Bueno, yo creo que... Bueno, creo que la patata caliente, ¿no?, que supuestamente la tiene el Partido Popular. A ver, al final, yo creo que el gobierno está haciendo las cosas bastante, bastante mal. Creo que está siendo irresponsable, por ejemplo, en el tema de los recortes del sector público, no llevarlos a cabo. Es muy, muy responsable porque, yo qué sé, va a haber una caída del 12% del PIB, de momento. Se va a ver sin ingresos. Se la está jugando a que van a venir de Europa. El PIB, o sea, la deuda va a subir al 120% del PIB. Es mucho. Puede haber una crisis de deuda. Es decir, que no seamos capaces de poder pagar nuestra deuda, entonces no nos podemos refinanciar para pagar el gasto público de todos los años. Eso es algo gravísimo, ¿no? Y luego, muchas veces, si subes los impuestos para obtener esos ingresos, estás haciendo daño a la producción, entonces todo va a peor, ¿no? Entonces, eso es muy irresponsable. Ya antes de la crisis se manejan niveles de deuda que pueden ser peligrosos. Y cuando viene una de estas, sí, puede haber una crisis de deuda. Entonces, y además no estás sabiendo controlar la situación, otro tipo de escándalos, ¿no?, que, bueno, podríamos hablar, pero, bueno, ahora mismo. Entonces, sí que hay razones para hacer una moción de censura. Desde luego, Vox yo creo que buscaba, porque sabía que no daban los números, retratar al PP, ¿no? Y poner una situación difícil, ¿no? Porque al final el PP se mueve entre dos extremos. Uno que es el centro, porque supuestamente es un partido de centro derecha, ¿no? Que quiere coger los votos del centro. En su día lo consiguió, ¿no? Con Aznar lo consiguió y con Rajoy, bueno, más o menos. Y los votos de más a la derecha. Entonces, en su día tenía los votos de la derecha y con coger los de centro le valía. ¿Qué pasa? Que ahora los de centro pueden ir a Ciudadanos, pueden ir al PSOE y los de derecha pueden ir a Vox. Por tanto, le están comiendo bastante el espacio electoral. Entonces, en esa moción de censura, si se posicionan en contra del gobierno, como puede ser, como puede tener todo el sentido del mundo, la gente de centro, por eso de que se ha dicho que Vox es como de extrema derecha y tal, pues dice, bueno, si el PP va con Vox, yo no voy a votar al PP. Entonces, creo que lo ha hecho para retratar un poco al PP, ¿no? Bueno, no sé en cuanto a las intervenciones de la moción de censura, he visto poco, pero yo creo que la que más me gustó quizás fue la de Ignacio, se llama. El negro de Vox, vamos, el que no es Bertram. Ignacio, no me acuerdo cómo se pedía. Y creo que hizo una buena intervención. Quizás la intervención que no me gustó fue la de Santiago Pascal. Una cosa que no me gusta es que insulte todo el rato, o sea, parece como que hay que insultar todo el rato. Y, bueno, alguna de sus medidas, pues, no estoy de acuerdo. Desde luego sí que hay razones para hacer una votación de censura. Por ejemplo, aparte de la situación de la pandemia, ha habido unos cuantos escándalos en el gobierno. Por ejemplo, el caso del Delphi Gate, que el ministro de Transporte se vio con la vicepresidenta de Venezuela, que, bueno, es una elementa. Bueno, realmente, porque seguía un poco por la risa, seguía Nicolás Maduro en Twitter. No tiene pinta de muy lisa, tampoco Maduro. Tiene un poco pinta de atrofiada, pero, bueno, al final es una de las que más manda del régimen, ¿no? La segunda que más manda, supuestamente. El tercero es Díaz Dado Cabello, creo que es un general o militar o algo de eso, creo. Y, bueno, al final están las órdenes de Maduro. Yo creo que lo que más representa es estas las órdenes de Maduro. Entonces, hubo ahí 40 maletas o 20 maletas, no sé cuántas. No sé lo que contendrían. Creo yo que papeles por el tema este de los juicios de las movias que tiene entre Venezuela y España, el tema del consulado y esas cosas. Además, no sé qué cosas agarra, cosas raras, ¿no? No sé si tema de financiación de Podemos, que ha sido financiado por Venezuela y Ecuador, o Bolivia, Bolivia y Venezuela, estoy seguro. No sé qué tema se abra, pero algún tipo de tema hay, ¿no? Y encima ese vuelo es el vuelo que iba... Tiene un nombre, son los vuelos del oro, ¿no? Como Venezuela no tiene dinero y su moneda no vale nada, pues... Y como no hay producción allí dentro, pues lo que hace... Un plan que han puesto en marcha es la extracción de oro. Están extrayendo oro de las minas. A los que extraen oro les pagan en bolívares, que no valen casi nada, y el oro lo venden en el extranjero a cambio de, por ejemplo, comida. Y reparte comida a la gente, ¿no? Porque un sistema socialista, digamos, es el Estado el que hace la función empresarial, ¿no? Entonces, tienen... Es el dueño de varias empresas. Entonces, se dice que luego, después de parar en España, iba a Turquía, ¿no? En uno de esos vuelos en los que llevan el oro y tal. No sé. Movidas muy extrañas, ¿no? Ese es uno de los escándalos, entre otros, ¿no? Otro que el tema de la policía, ¿no? Que quitaron al jefe de la policía, ¿no? Por razones políticas. Un montón de... Bueno, recientemente, la ministra de Educación, cuando se confinó Madrid, se fue a Bilbao, ¿no? Saltándose la regla. O, bueno, saltándosela igual por media hora o así, porque tardó más de lo que tenía que tardar. Pero, bueno, para ese momento ya estaba la policía echando atrás a la gente. Una serie de desagustes que sí que son razones para la moción de censura. Pero, bueno, no dan los números y el PP no quiso apoyarla para no perder los votantes de centro, ¿no? Para no estar en una votación con Vox, ¿no? Bueno, yo... A ver, una cosa que deben hacer es presentarla conjunta o presentarla con algún partido más. Bueno, es complicado el incómodo electoral, ¿no? Al final es una pena que se vea como con quién vas o con quién no vas más allá de las medidas o más allá del parlamentarismo, al final, ¿no? Bueno, mucho es por electoralismo, ¿no? Por propaganda electoral. Es una pena. No debería funcionar. O sea, el sistema no está pensado para funcionar así, pero bueno. Así... Así... No sé si Rubén quiere decirme algo. También podría hablar sobre otros discursos, ¿no? Sobre por qué no me gustó el de Santiago Pascal, si me gustó el de Casado. Y bueno, yo creo que los demás básicamente llamaron a Vox extrema derecha, quedaron peor. Y bueno, creo que al final, finalmente, creo que Vox quedó en parte bien y en parte mal. Igual para su electorado quedó bien, como diciendo, los únicos y de Sara Sánchez, pero para el resto igual quedó como los únicos que la apoyaron, es decir, como solos, ¿no? Como los apestados, ¿no? Yo creo que da esa sensación. Gracias, Jaja, no diga nada más. Pero verano sin marcos. ¿Ya tendrán? Dos años, dice Andrés. No tengo no tengo ni idea. Al final, la situación es muy variable, ¿no? Desde luego, sí que dentro de lo malo puedes hacerlo mejor o peor. Pero bueno, aquí mejor no se está haciendo. Bueno, creo que no tengo nada más que decir si me queréis enviar alguna pregunta. algo que ha pasado hoy, ¿no? Es que ha habido un evento, ¿no? Ha habido un evento en del español, ¿no? Creo, del periódico español que ha habido más de 150 personas, ¿no? Y bueno, ha sido criticado, Han ido políticos, gente de la empresa, mientras pues mucha gente tiene que estar confinada o o restringiendo su movilidad, pues bueno, ellos han estado ahí y 150 personas. ¿Podéis viajar por Europa? Pues, pues, pues. A ver, en su día, bueno, como que España siempre se decía como que no viajes a España, ¿no? Porque aquí es donde está bastante descontrolado. No lo sé, también hay un componente político, ¿no? Porque si la gente no viene de vacaciones aquí, se queda de vacaciones en su país y gasta en su país, ¿no? Bueno, no sé, ahí hay también ese tipo de componentes. Luego, sería ideal, ¿no? Que si salen test rápidos que dicen que en un minuto o cinco minutos están resultados y baratos que se puedan comprar muchos, se puede hacer que según entras al aeropuerto te hagan el test y te digan si puede viajar o no. Eso sería lo ideal, ¿no? Un control muy exhaustivo. No lo sé, desde luego a mí me conviene que se pueda viajar por Europa, ¿no? porque intentaré ir de Edas Mus el año que viene. Los perros detecta COVID. No creo que haya perros que detecten el COVID. Me parece muy extraño. No creo que huelan el COVID. Es muy pequeño. ¿Sí? No sé, era un timo. A ver si va a ser un timo. Perros, ah, vamos a buscarlo ahora mismo. Perros detecta COVID. Creo que tienen el olfato afinado pero no tanto. A ver, espera, estoy diciendo el bloqueado. Lo que faltaba que te detecte el COVID y te muerda el perro. Que te destroce. Los perros detectan la COVID a través del olfato. Según Israel, la verdad, es un proyecto que se anita en Cataluña. Se está haciendo parece como Finlandia, Alemania o Chile. Me parece muy curioso que se pueda detectar el COVID por olfato. tiene idea. Es por Finlandia, Alemania o Chile. O de luego, creo que Alemania está controlando bastante disidencia. Chile, no sé. O de luego, Chile creo que hace poco está viendo unas protestas, bueno, como celebraciones, ¿no? Por tema de la Constitución. Espero que no la sigan. A ver, aquí de la cadena se da ayuda. Perros alistados para detectar el COVID. Fallan menos que las PCR. Bueno, las PCR creo que no fallen, ¿no? Pero bueno, más que las PCR creo que tienen un sistema, ¿no? En el que saben si lo tienes desde hace varios días o menos o si tienes más carga o menos viral. Aporta más información más que decirte que sí o no. Esos de T de antígenos. Y más son fiables, ¿no? O esto no sé porque lo vi en Cuarto Millenio y Millenio Life que hablaban de ello. Con un casi 100% de aciertos. El COVID se altera al dolor. O sea, cuando el COVID invade el cuerpo este provoca unos olores peculiares que quedan impregnados en el sudor, orina y hasta la salida. Hemos escogido el olor porque es inerte. Hemos ido pasando, abriendo distintas puertas hasta la de la financiación. Pero nos queda, nos falta que la administración, en este caso la Generalitat, autorice que un medio que trabaja con nosotros puede ir a hospitales a retirar la muestra de enfermos de COVID. Sí, bueno, lo que harían es ir a hospitales que el perro huela a un enfermo y luego que detecte el olor en otros sitios, ¿no? Bueno, si puede hacerse. Alguno diría, ¿y si el perro coge el coronavirus? Bueno, supuestamente también lo decían en un cuarto milenio, que el coronavirus es un es un virus que suele estar presente en animales. Por ejemplo, los gatos tienen coronavirus, al final hay muchos tipos, no hay muchas variantes, ¿no? El coronavirus es un virus que tiene como la coronita, bueno, la han llamado así, pero bueno, hay muchos tipos, ¿no? Leyendo, pues, el genoma del virus y probablemente muchos estén inmunizados o no les haga casi nada, ¿no? Hace poco decían que un perro, no, es un perro blanco, murió por coronavirus y resulta que que no se lo había pegado él al dueño, sino el dueño se lo había pegado al animal y el animal murió, pero murió de un ataque al corazón, o algo así, porque eso, porque le hicieron la autopsia y vieron que murió del ataque y el virus no le había hecho prácticamente nada, ¿no? Al final es como la casualidad, ¿no? De que justo hicieron la autopsia al perro que se había muerto de un ataque al corazón, ¿no? Y tenía el coronavirus. Probablemente igual había otros animales que cogieron el virus, pero como no se había muerto, pues nadie sabía que tendría el virus, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, desde luego, noche vieja y noche buena y ese tipo de cosas, realmente nos podemos ir al mundo. En fin. Bueno, yo creo que ya no tenéis nada más que decir. ¿No? ¿No hablás? ¿Ya? No, no tenéis nada más que decir. Bueno, pues voy a cortar aquí la emisión, gracias por vuestra atención. Adiós. Cuando des negativa bebe con mi chabuela Valerio. A ver, a ver, a ver qué me sale. Entonces, jajaja.